Con Matasa, casa nueva, piso nuevo, yay, lámparas, tina con hidromasaje, monomando con tecnología reflex, wow, todo lo que soñé para mi hogar, mejor aún, en pagos fáciles con mi tarjeta departamental Coppel, lo mejor para mi casa está en Matasa. Ismael García del equipo Víctor Faudoa de la Changers Rivera, Ismael, ¿buena racha con Ronera en los últimos partidos? Buenos días, primero que nada, nos ha estado yendo bien con respecto al bateo, hemos estado practicando y echándole ganas para hacer un buen funcionamiento. Víctor Faudoa, ¿cómo anda el equipo? El equipo ya va bien, le echamos ganas, estamos aguerridos, nos ha estado faltando un poquito para estar ganando, pero estamos dando la pelea. Acaban de perder con Coca-Cola y no les alcanzó la reacción en la última entrada. Sí, estuvo muy bueno el juego, empezamos algo distraídos, nos metieron muchas carreras, pero empezamos a echarle ganas y quedamos a una carrera abajo. Vemos mucho poder en tus canillas, Ismael, platícanos un poco de tu trayectoria en el base, en el softball. Pues he estado practicando, como le comento, empecé a jugar en el 2010, tengo poco jugando, pero conforme ha pasado el tiempo he estado observando a mis compañeros, me han estado dando consejos y todo, y es como se ha ido mejorando poco a poco. ¿En dónde va a estar Víctor Fauda, en la primera o en la segunda al terminar el rol regular? Estamos creo en la segunda, ahí es donde estamos ahorita ubicados en la segunda. ¿Y de todos modos la segunda está muy fuerte, está muy competitiva? Sí, son equipos muy fuertes, son competitivos, está muy buena la división esa, en la segunda. ¿Qué hay que hacer para ganar el título de la segunda? Pues seguir echándole ganas, ¿verdad? Para ir avanzando y no hay más que estarle echando ganas ahí en los juegos. Un detalle que se me escape, Ismael, que quisieras agregar. No, sí, está muy bien, gracias. Sí, está muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.